Contemplar el Viacrucis es un ejercicio precioso para reconocer la presencia del Dios amoroso, del Dios que se entrega, del Dios que se rebaja, para acompañar la vida de los hombres en el sufrimiento. Por eso, ahora que también nosotros estamos sufriendo de alguna manera, pues miremos al Señor que carga con la cruz, seamos los cirineos de nuestra familia y podamos ponernos al servicio del Dios que está reclamando nuestra atención y podamos mirar también al Señor glorioso que busca también nuestra redención. Comenzamos con una oración. Señor Jesús, subiste al calvario cargando la cruz de nuestros pecados y te dejaste esclavar en ella sin lamento. Humilde Hijo de la Virgen María, nos mostraste con cuánta luz quieres iluminar nuestro corazón para disipar nuestras tinieblas. En tu dolor reside nuestra redención. En tus lágrimas al ser azotado y burlado, se revela el amor gratuito de Dios. Tu sed en la cruz es fuente de esperanza también siempre encendida, mano tendida incluso para el malhechor arrepentido, que gracias a ti entra en el paraíso. Concédenos, Señor, tu infinita misericordia, gemido de vida para la humanidad. Y confiados finalmente en las manos de tu Padre, ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. Amén.